En el mundo hay tecnologías que desde 2010, estamos hablando desde hace seis años, ya cuentan con un control de emisiones para que emitan mucho menos contaminantes. Pero en México nosotros tenemos tecnología de 2004, esto quiere decir desde hace 12 años no hemos actualizado estos requisitos para que los vehículos nuevos contaminen menos. ¿Cuánto menos? Pues estamos hablando entre un 70 y un 98% menos de contaminantes si actualizáramos estas tecnologías. En México se usa EPA 2004 para vehículos pesados o camiones y EPA 2010 se utiliza en Estados Unidos y Canadá. Son dos generaciones tecnológicas de retraso. Y lo mismo o algo muy similar pasa con los vehículos ligeros. Se utiliza en México una tecnología que se llama Tier 1, mientras que en Estados Unidos y Canadá se utiliza Tier 3. Y pues eso lo que genera es que alrededor de 250 mil vehículos que se venden por año en el país de coches nuevos y que poco a poco va renovando el parque vehicular, pues hoy están contaminando en algunos casos un camión nuevo. En México contamina lo mismo que un camión, que 200 camiones en Estados Unidos. Estamos exportando vehículos limpios. La tecnología ya la tienen las armadoras, los fabricantes de vehículos en México, porque el 80% de su mercado está fuera del país y ya lo hacen con estas nuevas tecnologías. Desafortunadamente, como en México la regulación es muy laxa, pues simplemente les extraen estos equipos y los venden en México porque es lo que les exigen las normas. El O y no circula generalizado y el doble O y no circula son medidas de emergencia de gran alcance que son muy limitadas y que únicamente tienen que hacerse de manera temporal. Porque la evidencia muestra, ha mostrado en años pasados, que una vez que se vuelven permanentes estos programas, generan o disparan la venta de vehículos y pues esto te genera el otro problema que es la congestión. Nosotros creemos que la verdadera solución desde el punto de vista de desarrollo urbano y lo que está específicamente en el campo de los gobiernos locales tiene que ver con generar alternativas de movilidad distintas al automóvil privado para realmente despresurizar toda la red vial que hay en esta ciudad.